¡Suscríbete al canal! 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 Ande Y Y Y Y Y Y Vamos, aquí no estamos a salvo. ¿Qué veo? ¿Un rival? Por el árbol. Ya están aquí. Ah, ya me vio. ¡Corre perra, corre! Ya me vio, ya me vio, ya me vio. Corre, corre. Al mi opinión profesional es viejo para... ¡Pánico! ¡Descápate aquí, monja! ¡Corre, rap! Corre, gordo. Corre, gordo. Corre, gordo. Por un demonio lo que faltaba. ¿Quién viene a U2? ¿Quién viene a U2? ¿Quién viene a U2?